Amor por la Vida Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su segmento Liberi. Estamos aquí en Amor por la Vida. Y hoy vamos a conversar sobre aquellos seres que no lo son todo en nuestra vida, pero seguro que nos completan nuestra existencia. Los canes, quienes no amamos tener canes en casa. Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre cuán importante es escoger a nuestro can según la personalidad que tenemos. O de pronto según el comportamiento también de la familia o las preferencias que tenemos también como familia. Así es que estamos aquí con un buen amigo. Él nos ayudó también en la capacitación del proyecto Brigadas Barriales de Protección Animal. Estamos con Giovanni Peralta. Él es adiestrador justamente del Centro de Formación Canina K9. Gracias Giovanni por acompañarnos. Y bueno, lo primero que le quiero empezar preguntando es de dónde nace este amor por los canes de su parte, Giovanni. Y bienvenido a Amor por la Vida. Buenos días, Gaby. Gracias por la oportunidad. El amor de los canes desde muy niño, desde que era pequeño. Me crié en el campo, heredaba de muchos animales y los perritos mestizos, ¿no? Siempre el sueño de tener un perrito bonito dentro de casa, el gusto. La familia apoyaba, no apoyaba. Yo me crié con mis abuelos. Pero poco a poco fue una decisión propia mía. Desde que estaba ya en la escuela, en el colegio, comencé a tener perros, comencé a ver libros, a jugar con la pelota. Y comencé a entrenar, entrenar, entrenar. Y hoy en día se volvió mi profesión. El adiestramiento canino no es simplemente algo que se hace mirando en el internet. Hay que estudiar, es mucha psicología que se utiliza mucho de los humanos en las mascotas. Es todo un arte, en realidad, el adiestramiento canino. Es un arte. Y nos permite convivir de una manera más fácil con los canes y, en general, con los animales. Así es. Siempre y cuando el adiestramiento no involucre maltrato, porque estamos en contra de cualquier tipo de maltrato hacia los animales. Pero yo he seguido muy de cerca el proceso de ustedes, porque nos han apoyado en estos cinco años de lucha. Y he visto que ustedes, sobre todo, garantizan la dignidad del animalito sobre todas las prácticas que realiza. Así es, correcto. El método tradicional es algo que ya no se realiza. Hay gente que todavía lo hace, ¿no? Pero en el caso de nosotros, nos hemos capacitado dentro y fuera del país. Trabajamos con las emociones, la parte cognitiva del perro, a base de recompensas y del vínculo. Eso quedó para el pasado. No debe existir nunca un maltrato animal. Un perro por obligación no es un perro entrenado, es un perro obligado a hacer algo. Pero tiene que hacer porque le nace y porque le gusta hacerlo. Tenemos que siempre garantizar las cinco libertades de las que se habla a nivel mundial. Así es. Libre de miedo, también que tenga libertad de movimiento, libre de estrés. Es decir, es necesario que desde cualquier práctica que realicemos, garanticemos las cinco libertades, de las cuales estaremos hablando también en algunos de nuestros programas. Ahora, Giovanni, ¿tienen los canes personalidades propias? ¿Son distintos unos de otros? La respuesta es evidente, pero queremos que nos explique. Claro que sí. Cada perro es diferente, ¿sí? Sí. Hoy en día los grupos FCI, que son de la Federación Cineológica Internacional, han dividido en diez grupos. Pero hace muchos años atrás había los grupos psicofuncionales, que era para qué función fue creado cada perro, que hoy en día se ha perdido. Ahí tenemos los perros de madriguera, que son para luchar bajo tierra, los perros de cobro mayor y menor, el Golden Retriever, el Dogo Argentino. Tenemos también los perros de pastoreo, los perros de protección. Ahí tenemos en pantalla también algunas imágenes. Sí, tenemos el Bulldog Inglés, una de las razas más modificadas a través de mucho tiempo. Fueron creados para luchar contra toros. Son perros muy fuertes, muy posesivos, son perros de temperamento fuerte. El Golden Retriever, que es un labrador, me parece que está de pelo corto, es un perro de cobro menor. Son perros que fueron creados para traer cosas, no luchan. ¿Sí? Esos son los, en cuanto al Golden Retriever, ¿no? El Beagle, uno de los perros, los más terremotos que hay aquí. Los Beagle son perros muy inquietos, son de rastro. No son perros de departamentos, son perros para lugares grandes, con espacios verdes, porque son perros que les gusta mucho explorar. Son perros de grupo psico-funcional de rastro. El Pitbull, el Pitbull es uno de los perros más modificados también. Son perros de cobro mayor, son perros muy posesivos, son perros muy hiperactivos. ¿Y qué con el estigma que existe o es real realmente que ellos son perros, o digamos que quieren devorar a su presa? ¿Son peligrosos los Pitbull? ¿Por qué en algún momento había escuchado que ellos se les denominaba perros niñera hace algunos años y hoy ha cambiado esa concepción? ¿Ha existido alguna alteración genética en ellos? Sí, claro que sí. ¿O de pronto hay un estigma social fuerte? El Pitbull es un perro de cobro mayor, son perros que son muy luchadores. Si un perro Pitbull no se le ha dado una liberación de energía instintiva, morder una pelota o un chorizo, puede direccionar esa morida hacia una persona, sí lo puede hacer. Por eso el perro Pitbull no es para cualquier persona, son para gente que tiene mucho conocimiento. Hay que tener cuidado, digamos, y sobre todo conocer cómo manejar. Correcto, y con buen manejo no va a ser un peligro. Y cómo relacionarse con el Pitbull. Perfecto, tenemos ahí un... El pastor alemán. El pastor alemán es un perro también modificado, hoy en día polifuncional, antiguamente solo para pastoreo, hoy en día perro de rastro, perro de seguridad, perro de compañía. ¿Cuán juguetones son los pastores? Muy juguetones, muy preseros. Le bota una pelota y se desespera por una pelotita. Ah, perfecto. Son una raza muy, muy funcional. Bueno, tenemos ahí... Otro mito, el Rottweiler, también son perros del grupo psicofusional de protección, son perros creados para proteger. En la mano del dueño puede ser una mansa paloma, tras el cerramiento de una casa se vuelve un demonio, puede morder a cualquiera que entre, porque ese es su fin, ser un perro de protección. El proteja a la familia. Pero como el manejo también es un perro que nunca va a tener problemas dentro de casa ni con otro tipo de personas. Perfecto. ¿Tenemos alguno más ahí? ¿Alguno más tal vez? Bueno, estamos... Entonces, pero estos son, digamos, grupos de temperamentos o razas. ¿De qué estamos hablando? De temperamentos. Anteriormente los perros solamente se clasificaban por su temperamento para que era funcional. Hoy en día son por dos motivos, por temperamento y por su físico. Ya se mira las orejitas, el espeso del hocico, los pastores alemanes, su grupo, sus angulaciones. Pero anteriormente no se miraba eso, solamente la función. ¿Sí? ¿Y cómo podemos decidir qué animalito según su temperamento es correcto para mi familia? Dos puntos muy importantes. La personalidad es uno y otro el espacio en el cual vivimos nosotros. ¿Personalidad de quién? Del animalito. Y también de la familia. De los dos. De la familia y de... Es decir, el Rottweiler no es para una persona que tiene un temperamento muy suave. ¿Sí? Los Rottweiler necesitan de mucha jerarquía, de gente que sea fuerte, que sea dominante. Porque el perro no le mira a usted como papá, le mira como jefe. ¿Sí? El perro necesita ser... es más temperamental. En cambio tenemos otros perros como los Fraze Poodle, que son perros más tranquilitos, que se manejan con mucho cariño, que si usted le asa mucho la voz... Que puede ser más para niños, por ejemplo. Sí, más para niños, sí, correcto. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos cuando los perritos son adoptados? ¿Qué es lo que estamos promoviendo muchísimo? Ya. Cuando adopta... Bueno, primeramente para adoptar un perro hay que más o menos mirar las características físicas para ver a qué grupo también pertenece. Pero siempre es muy adecuado un adiestramiento correcto. Pero sí se puede ver el temperamento al momento de querer adoptar un animal. Claro que sí, claro que se puede ver. Sí, sí. Listo. Bueno, estamos aquí con un amigo, ¿cómo se llama? Randy. Randy, vamos allá con Randy o nos quedamos acá mismo. Acá, acá creo que porque necesitamos más espacio. Perfecto, estamos aquí con Randy. Bueno, Randy, Randy es inquieto. ¿Qué temperamento tiene Randy, por ejemplo? Es un perro de cobro menor, le gusta seguir mucho la pelota, pero más no es luchador. No es luchador. No. Entonces yo aprovecho... Y él es juguetón. Muy juguetón. Y le encanta la pelota. Randy. Randy. Bueno, entonces, por ejemplo, este tipo de animalito, ¿para qué persona se recomienda? Para personas que les guste hacer mucha actividad física, que tengan espacio en casa, que les guste tener una relación con su perro, jugar con una pelota, con un mordedor. No es un perro para tenerlo ahí en el patio y nunca sacó la pasear, no. Requiere de mucho entrenamiento, de jugar con pelotas, con comida. Pero hay que trabajarle mucho en su parte cognitiva y también con las emociones. Siempre es importante el trabajo cognitivo emocional. Ahora, Giovanni, ¿qué puede hacer Randy que nosotros podamos observar cómo está él de adiertado y educadito? Claro, como habíamos comentado anteriormente, el trabajo moderno ya no se hace a base de golpes ni castigos, se hace simplemente a base de... Le liberamos a Randy ahorita. Vamos a liberarlo. Se hace a base de recompensas, ¿sí? Él es juguetón. Él hace también... ¿Quiénes quieren este temperamento? Maltráin. Randy. Sit. No, sit. Ven, sit. Saluda. Pasa. Bueno, pasa. Bueno. Pasa. Sit. ¡Pum! Bueno. Ladra. 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 Ok. Y es su recompensa. Muy bueno. Eso, chicos. Venga. Como hablaba que es un perro de cobro menor, ustedes van a mirar que no es luchador. Suelta la pelota muy grande. Suelta. Si fuera un pastor alemán, es más luchador, ¿sí? Entonces, un perro con esas características, aprovechando su función que le gusta cobrar. Sí. Randy. Sit. Muy bien. Bés a la Gaby. Saluda. No. Sit. Saluda. Qué precioso. Muy bueno. Randy, gracias por acompañarnos. Estamos enseñando a que conozcan a tus amiguitos, sobre todo, cómo elegir un can según su temperamento. Bueno, y con esto, Giovanni y Randy, vamos a dar fin a este espacio Amor por la Vida. Gracias por habernos acompañado. Y siempre repito esto, creo que si usted todavía no ha amado un animal, existe una parte de su alma que está todavía dormida. Así es que les invitamos a darle una familia a todos esos animalitos que están abandonados y que, sobre todo, necesitan de su voluntad para poder tener un hogar. Y ahora vamos con la tía Marle, que está cocinando. Así es que continuamos con Vive Unción. Amor por la Vida Me di cuenta.